¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico de verdad estar aquí con ustedes! Me encanta saludarlos, sobre todo tantos hombres y yo en minipalda. Me siento súper cómoda, súper segura de mi cuerpo. Gracias Comedy Central por escoger esta pinta para mí. Me encanta saludarlos, pero miren. ¿Se alcanzó a ver? Gracias Comedy Central. Me encanta saludarlos, pero sí sucede que somos muy inseguros. Por bien que nos veamos, por bien que nos sintamos, siempre vamos a tener algo que nos causa inseguridad. Y yo vengo acá a decirles y a invitarlos y a invitarlas a que seamos más seguros y aprovechemos las cosas lindas que nos da la vida todos los días, ¿sí o no? Porque todos los días tenemos cosas que nos pueden subir el ánimo si decidimos aceptarlas. Por ejemplo, ¿qué tal ese mensaje cuando uno recién llega, no? Y llega y recibe ese mensaje que dice, ya te extraño, me encantó estar contigo, fue una romántica velada, eres lo más lindo del mundo, eres una mujer increíble. De verdad que no te preocupes por cuando te recostaste en mi hombro al final y te quedaste dormida. Esa pequeña babita para mí fue solo ternura y elegancia. Eres divina y le agradezco al destino por haberte puesto en mi camino. Y uno lo decide y uno... Lo voy a contestar. Buenas noches, muchísimas gracias, lo voy a calificar 5 en UberX. Para algunas... Para algunas es acoso, ¿cierto? Pero para otras agradecidas, eso es un lindo detalle. Porque no le están pagando por eso, es un servicio más que dan, ¿sí o no? Es como cuando uno compra café en Starbucks. Uno sabe que es más caro, pero es que le adjuntan piropo. Y eso se siente rico, ¿sí o no? Hay momentos en los que uno necesita reafirmar su autoestima, no necesita sentirse bien. Miren, yo estoy aquí ante ustedes y hace rato nos veíamos, ¿no? Hace como qué, como 8 kilos. Pero decidí eso, no frustrarme más y más bien empezar a trabajar. Súper rico, ahora hago ejercicio todos los días. Y como poquito y soy muy feliz. Pero bueno, me pude embutir en este vestido y eso tiene algo positivo, ¿cierto? Tenemos que darnos moral. Sobre todo para nosotros los colombianos y colombianas. Porque es que es muy difícil sentirse seguro siendo de este país. Y es porque en Colombia ahora hay mucho... Hay un boom de colombianos famosos, ¿cierto? Y todos están buenos y están buenas. Miren, por ejemplo, a Maluma. Yo no me le sé ninguna canción, pero... Uy, Maluma. Que la rosa de Guadalupe me lo sople, mi amor. Una cosa de niño impresionante, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo no se van a sentir inseguros los hombres que les toca la camiseta de la selección Colombia y ustedes con barriguita? Yo lo entiendo, ¿sí o no? La inseguridad ya no es solo de las mujeres, también es de los hombres. Miren que hay muchas sexys como Sofía Vergara, ¿sí o no? Paulina Vega, Shakira, todas están buenísimas. Y la gente dice, no, esto las colombianas están ricas. Y cuando lo colones a uno, dicen, ¿qué pasó? Usted no es colombiano. Entonces, eso pasa, nos llenamos de un poquito de inseguridades. Y por eso, analizando eso, yo digo, por eso Betty la Fea es la novela más exitosa de la historia de Colombia. Porque es la respuesta a todos los demás colombianos feitos e inseguros que existimos en este país. Y es que, miren, las cifras abran por sí solas. 180 países la tuvieron, 25 adaptaciones de idioma. Betty la Fea fue un éxito porque acá necesitamos quien nos dé moral. Porque es difícil estar en un país en el que la gente es tan bonita y está tan rica y es tan exótica y uno es todo tieso y feo. ¿En serio? Y toca esforzarse. Bueno, ¿sí o no? Miren, Betty la Fea, yo creo que su éxito no fue solo por eso de la inseguridad, sino también por el momento de la historia en el que se dio. Además, era muy, muy agresivo. En este momento le llegan a poner a una novela, Betty la Fea, y se imaginan las marchas. ¿Cómo le van a decir así, misóginos? ¿Cómo que fea? ¿Por qué no gustan? En ese momento podían hacerlo todavía, ¿sí o no? Y si lo analizamos, Betty no era fea del todo. Miren, Betty era una mujer que tenía el pelo largo, ¿sí o no? Natural, con unas onditas ahí como de que tenía una trenza y se la soltó. Tenía unos lentes de marco grueso. Ropa como vintage, como de otra época, ¿sí o no? Era una mujer relajada, que era interesante, muy estudiosa, muy letrada. Mejor dicho, Betty no era fea, era una hipster adelantada a su tiempo. Entonces, hay que... Hay que darse moral con lo que uno pueda, ¿sí o no? Y empezar a aceptar esas pequeñas mentiras socialmente aceptadas que nos hacen felices. Mentiras como cuando nos dicen, no mami, usted no es solterona. Es que aún no le ha llegado el que es. Ay, qué pecado. Deje de buscar, que cuando usted deja de buscar el amor, ese día le aparece. Pura mierda, eso no es cierto. Esas mentiras socialmente aceptadas, como tiene mantequilla, pero es de canola. A ver, está frito, pero es con oliva. No, eso no funciona. Sin embargo, nos hace sentir mejor. Porque no es un momento en la vida para estar tranquilo. Es un momento muy estresante. Y yo veo a las personas de ahora, y los pelados de ahora, y ustedes, jóvenes de ahora, que son como más felices. Yo los veo como más relajados. Son gente que tiene otra cosa en la cabeza. Que no les da miedo conocer el mundo con 22 mil pesos y les sobra plata. Y se enviajó a Europa, 5 dólares le llevó, le sobró plata. Uno no entiende, pero así son. Me encanta como piensan. Son gente que no tiene mentalidad de empleado, sino de empresario. Y emprenden, ¿cierto? Montan lo que quieran montar, y hacen su empresa, y quiebran y se levantan. Todo esto con la plata de los papás. Pero lo hacen. Se le miden. Me gusta porque son gente chévere. Tienen como más cuento en la cabeza. Tienen nombres bonitos. No son como mi generación. Mi generación, digo, los que nacimos en los 80. ¿Hay gente aquí nacida en los 80? Nah. ¿95 para acá? Ah, ya, mira. Hola. Ellos son muy jóvenes. Ustedes también. Pero yo sé que hay mucha gente nacida en los 80. Y yo analizo que en los 80 sucedió algo con el bautizo y los nombres que nos daban en esa época. Sucedía que nuestros papás estaban en la mitad, ¿cierto? Y venían de una generación de papás que los bautizaba de acuerdo a lo que ellos consumían. Que eran libros o la Biblia, eran muy religiosos. Entonces eran papás que le ponían nombres de los libros o nombres de los libros de la Biblia. Entonces le ponían Saúl, Samuel, Esther, María, Apocalipsis. Todos esos nombres de esa época. Y están los papás de nosotros que son los de la mitad. Papás que ya le ponían los nombres a los hijos era de acuerdo a lo que consumían, ¿cierto? Y era más televisión. Pero en ese tiempo, en Colombia por lo menos, solo habían dos canales. Y en uno pasaban fútbol y en el otro pasaban reinados. Entonces a todo el mundo empezaron a bautizarlo de acuerdo a eso, ¿sí o no? Cuando uno le ponen un nombre feo, uno tiene que pensar, ¿yo qué daña al nacer? Yo sé que muchos allá afuera tienen nombres horribles. Y yo lo tengo también. Por eso cuando yo me puse a pensar en esto, yo dije, ¿qué daña al nacer? Pues claro, yo soy la mayor. Primera hija. Mi mamá me tuvo muy joven, ¿cierto? Ella mide unos 50. Es de mal genio. La mejor mamá del mundo. Tierna, dedicada, pero vengativa, rabona. Yo sé, miren, tres días en trabajo de parto. Parto natural, soy cabezona. Yo sé que el día que a mí me fueron a poner el nombre fue la última oportunidad de mi mamá de vengarse de mí porque ya me iba a querer mucho toda la vida. Entonces ella dijo, este es mi momento. Y mis papás son de una región en la que acá en Colombia no hablamos sabroso como hablan los paises, sino hablamos más bien feito. Entonces estaba mi papá ahí con la niña en brazos. Si ustedes han visto esa escena, cuando un papá toma a su bebé por primera vez en brazos, que son todos torpes, es como si se les fuera a partir y es esa delicadeza. Y estaba mi mamá ahí contemplándome a mí. Y le decía a mi mamá como que, mami, bonita la niña, ¿no? ¡Qué hermosura, mano! ¡Mirá! Y parejo un gremlin, mirá toda peludita. ¿Qué nombre le vamos a poner a este cocuy, mi amor? Y dice, mi mamá, este es mi momento, cabezona. Estas estrías me las cobro. Dice, pues papi, este año ganó el reinado y quedó en Miss Colombia Lisette Maecha. Y le dice a mi papá, Lisette Maecha, Lisette Pereira Ordóñez. Bonito ese nombre, mi amor, pero queda muy cortico. Es que a cómo son los nombres. Señorita, hagamos un favor, a cómo son los nombres acá, ¿cuánto vale esto? Vale lo mismo, si le pongo uno, diez. Mami, están baratos, pongámosle unos cuatro nombres. Y le dice a mi mamá, claro, mijo, este dolor me lo cobro, cabezona. Pues, mi amor, este año a mí me está gustando mucho esa canción de Vallenato, que dice... Ay, no puedo, perdón, perdón. Que dice... Kelly Johanna, es muy bonita. Lisette, Johanna, Pereira, Ordóñez, mami, qué bonito ese nombre. Ojo suena como extranjero, como caro, como alemán. Y dice mi mamá lo peor que podían hacer los papás de esta generación al bautizar a sus hijos. Y es meterle la fonética creativa. Ella le decía, no papi, es que no es Lisette Pereira Ordóñez, es Lisette Johanna Pereira Ordóñez. La fonética es esa parte de la lingüística que le atribuye sonidos a las letras y las combinaciones según las reglas de cada idioma, ¿cierto? Y no dicen, entonces en portugués se pronuncia así, en español se pronuncia así, en colombiano quieren pronunciarlo así. Y el asunto es que los papás se lo tomaban muy en serio. La niña se iba a llamar Jimena, ¿sí o no? ¿Cuál es su nombre? Jimena. Ellos tenían que decir, no, engallemos esto, que se vea bonito cuando se escriba. Que se vea así, bien adornado, pongámosle... El man se iba a llamar Cristian. Su nombre era Cristian, sencillo. Señorita, mi nombre es Cristian. Claro que sí, señor, con mucho gusto. C-R-I... No, señorita. C... C-H-R-I... Señor, pero aquí dice Cristian. Señorita, pero se dice Cristian. Señor, pero se escribe Cristian. Pero se lee Cristian, señorita. Así eran, son maldadosos, ¿sí o no? Y le ponían esos nombres que uno tiene que explicar toda la vida. Habiendo gente que no tiene nombres así. En Latinoamérica tenemos mucho, mucho apellido de afuera, hay nombres muy bien mezclados. Pero hay unas cosas creativas que de verdad nos dañan demasiado. Yo sé de un caso en Ecuador, de un man que le puso Hitler a un hijo, y al otro le puso Lenin, y el papá de esos niños se llamaba Bolívar. Así somos en Latinoamérica. Y eso pasa. Miren, googleen, ¿verdad que eso pasó en Ecuador? Miren, sucede que hay gente que tiene nombres bonitos. Gente que el nombre, cuando lo dicen, como que les sube algo, como que les luce, como que es bacano, ¿sí o no? Nombres como Sofía Claus. ¡Ah! Sofía Claus. ¿Quién puede tener celulitis en las rodillas con ese nombre? ¿Le dice Johanna así? Sofía Claus. O sea, de verdad. ¿Usted, a usted quién le niega un crédito con ese nombre? Sofía Claus. ¿Quién le dice no le presto dos mil pesos, un dólar con ese nombre? Nadie. Ese nombre es poderoso, suena caro. Sofía Claus. ¿Usted se puede haber comido dos morcillas? Tres chicharrones, un tamal, dos tacos, una enchilada. Dice Sofía Claus tres veces y le huele la jeta a menta. Porque es elegante. Es un nombre bonito. De una persona bonita. Porque es esa gente que tiene la vida perfecta. Que es como maravillosa y encantadora. Es como el unicornio de las mujeres. Ella tiene la vida perfecta. Nunca en su vida he estado soltera. Nunca en su vida la han dejado plantada. A ella nunca la han dejado en doble chulo. Sofía Claus es poderosa. Sofía Claus es esta mujer que es divina, que es mona alta, hermosa, con unas patas hermosas, divina, perfecta, apretadita, linda, rica. Ella tiene más años que uno, pero no se le notan. Tiene hijos. Y uno no entiende por dónde los tuvo porque quedó perfecta. Uno cree como que los vomitó o algo así. Es impresionante. Esta mujer es perfecta. Tiene una genética perfecta. Ella aparenta mucho menos edad de la que tiene. A ella, a uno con los años de aquí, le van saliendo colgajos, ¿sí o no? Esto se descuelga a las mujeres. Y de aquí le va saliendo papada, ¿sí o no? Pero a ella de aquí le salen las patas largas que tiene porque es impresionante. Ella puede estar en sandalias y se ve alta y elegante. Es hermosa. Ella compra ropa barata. Ella compra en las páginas chinas y se le ve cara esa ropa. A ella le llegan los pedidos como lo vio en internet. Sofía Claus. Sofía Claus es perfecta. Es maravillosa. Esta mujer tiene la vida perfecta y es hermosísima. Es una mujer que su marido, por ejemplo, es una cosa impresionante. El marido Sofía Claus es uno de esos tipos que es rudo, pero es sensible, ¿sí o no? Es heredero, pero es trabajador. Es hermoso. Es un tipo bello. Es un marido excepcional. El marido de Sofía Claus es de esos que ya no hay. Es un marido que la toma en sus brazos y le dice que la ama mirándola a los ojos. Mientras está sobrio. Sin una cerveza en la cabeza. Eso es amor. Es un marido perfecto que cuida a los niños, que no le tiene miedo ni asco a nada. Que a ella la cuida cuando está enferma, que le lleva caldito a la cama. Es un marido perfecto. Y es una ricura que con todo respeto al marido de Sofía Claus. Los TLR, todo lo rico, mi amor. Una cosa. Y este hombre es el marido de ella porque ya tiene la familia perfecta. Los hijos de Sofía Claus son una cosa impresionante. Son unos querubines juiciosos que pasan corriendo con su pañal sucio. Y todavía parece como si uno les quisiera dar todavía el besito de los comerciales de pañales. Así. No le importa porque ella es divina, es perfecta. Esta mujer es preciosa. Es impresionante. Sofía Claus es todo lo lindo del mundo. Mire, y tiene la familia tan perfecta que se sientan a desayunar. Y esto parece que fuera un comercial. Esto suena hermoso. A la familia de Sofía Claus se sienta a desayunar y no llueve. Si está lloviendo, deja de llover. Se abre el cielo, sale el sol. Pero no el sol que da manchas en la ropa. Y ese sol que... No, no. Sale el sol que da vitamina D, de los teletubbies. Es hermosa. Esta escena en la familia de Sofía Claus es preciosa, es divina. O sea, en esa familia nadie tiene problemas. En ese desayuno a nadie le pasa nada. Nadie tiene que revisarle el celular a nadie. En esa familia, en ese desayuno, nadie tiene que taparle la nariz para embutirle comida a nadie. En ese desayuno nadie riega el jugo. En ese desayuno nadie amenaza con los niños del África a nadie para que coma. Es impresionante. Esta mujer es lo más bello del mundo. Es divina, es preciosa. Esta mujer es lo más hermoso del mundo. Por eso, de verdad que uno la quiere demasiado, uno la admira. Y dice, pues madre, yo soy heterosexual. Lo juro, yo soy heterosexual. Bueno, cuando la primera vez que dije esto me tocó explicarle a mi mamá que estaba ahí. Porque ella que dice, ay, heterosensual, Dios mío. Me salió heterosensual. Yo quería tener nietos heterosensuales. Yo soy heterosexual. De verdad, me gustan los hombres. Y mucho. A mí me da risa cuando le dicen a uno, ay, es que esa comediante, esa comediante es la que le da duro a los hombres. No, a mí me gustaría que fuera todo lo contrario. Yo soy heterosexual. Pero a mí esta señora Sofía Claus me llega a decir algo, me hace ojitos, me insinúa cosas, me hace trompitas, me hace una propuesta indecente. Yo no lo pienso. Yo le digo, mire, donia Sofía, lo que encuentre es suyo. Uy, perdónelo poquito. Y lo mal acomodado. Sucede eso. Sofía Claus es una mujer hermosa. Todos conocemos a una persona así. ¿Sí o no? Todos. Yo creo que tenemos en nuestra mente la vida de una persona que a nuestro parecer es perfecta y no tiene problemas. Pero sí los tiene. Porque todas somos inseguras. Todos somos inseguros. Todos tenemos un montón de problemas. Los hombres también tienen un Sofía Claus. Lo que pasa es que ellos no hacen como nosotras. Usted nunca va a ver que un hombre se preocupe tanto por eso. El hombre nunca dice, ay, mira. Él simplemente dice, Sofía Claus, vea. Sofía Claus, el man es pinta, está bien, la familia, los niños, está bien, chévere, ya, las patas, los heterosensuales, ya. El man lo supera. El man no empieza a compararse con Sofía Claus. El man no empieza a decir, ¿por qué Sofía Claus es bonito y yo no? ¿Por qué Sofía Claus tiene más culo que yo? El man no se para en el centro comercial con la novia y le dice, amor, a mí se me ve ese pantalón así o se le ve mejor a Sofía Claus. El man no se obsesiona con Sofía Claus. El man no hace un perfil falso en redes sociales para pensar, para poder perseguir a Sofía Claus y al que no se dé cuenta. El man no, el man no sufre con eso. El man simplemente lo supera. El tipo no crea un perfil de WhatsApp para discutir con los amigos si el culo de Sofía Claus es natural o es puesto y qué médico se lo hizo y a cómo le costó. Nosotras sí. Las mujeres a veces somos muy inseguras y nos damos muy duro y la idea es que no nos demos tan duro. La idea de las mujeres es que... La idea de las mujeres es que nos tratemos mejor porque de verdad que a veces decimos somos muy inseguras y como género somos muy poco solidarias. Mire, hay una mujer bonita en su oficina y usted no la trata bien. El día que usted la empieza a tratar bien es el día que usted se da cuenta que a esta mujer le rompieron el corazón porque ahí sí es de las suyas. Entonces, la bonita entera no es amiga nuestra, pero la bonita rota venga para acá. Entonces uno es, ay, que te montaron los cachos y a ti tan bonita, ven. ¿Sí o no? Es que ahora definitivamente no somos solidarias entre mujeres. De verdad, miren, hay verdades que hay que decirnos. Y hay verdades que no hemos dicho. Una de ellas, que las mujeres somos seres llenos de deseo. De deseo carnal. Que cuando uno le dice al universo, universo, quiero estar unos meses sola y el universo se asusta porque uno habla durito. Y le da más de 48. Y uno dice, ¿por qué estoy sola? Y uno sufre con eso del universo. Y uno dice, ¿por qué? ¿por qué estoy sola? Las mujeres en ese tiempo nos ponemos menos selectivas. Uno empieza a ver a ese morboso de la oficina al que siempre le cayó mal y uno dice, es calvo, ¿no? Pero está como rico, ¿no? Yo puedo hacer algo ahí. Y uno se vuelve un poquito más acelerado. Porque las mujeres tenemos deseos también, ¿sí o no? Las mujeres también alelamos cosas. Y llega un momento en el que por darnos las de perfectas y de serias y por tener la vida tan ocupada, se nos olvida construir nuestra vida personal. Y entonces es ahí cuando empezamos a usar cosas como Tinder, a ser un poco más sociables. Hacer muchas más cosas. Y siendo sinceras, las mujeres también tenemos ganas. A nosotras también nos lo dan, ¿sí o no? Nosotras también lo pedimos, pero lo pedimos distinto. Usted lo pide de frente. Uno no. Uno hace una estrategia. Uno empieza a tirar lapiceros en el escritorio al lado. Uno empieza a poner este tipo de ropa. Uno empieza a tener... Somos seres llenos de deseo. También queremos, ¿sí o no? El problema es que por darnos las de serias salimos con un man y el man nos dice... Ay, no, es que yo te voy a respetar, que tú eres muy seria e inteligente y trabajadora. Y uno ese día no quiere que lo respeten, uno quiere que lo espeluquen tantico. ¿Sí o no? Es complicado. Es complicado. Nos exigimos cosas de las que después somos víctimas. Se los juro. Miren, las mujeres somos seres llenos de deseos. Y también lo pedimos. Y también coronamos, papá. Coronamos. De hecho, para que usted llegue y diga, coroné. Uno lo ve y uno dice, ay, ternurita. Coronó. Coronó, mi amor. Sí, coronó. Coronó. Usted, cuando yo soy la que lleva tres meses echándole maíz. Toco, 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 toco. Las mujeres tenemos muchas cosas que no queremos que ustedes sepan. Por ejemplo, que nosotras los poseemos. Y los voy a ayudar, porque yo sé que los hombres aquí y allá se deben estar sintiendo como muy sucios, ¿cierto? Sabiendo que somos así. Se deben sentir usados, cochinos. Quieren como salir de acá ya para irse a su ducha a llorar. Se sienten usados. Pero, ¿cómo identificar, señores, que esa mujer los usó? Que esa puerca mujer utilizó su cuerpo como un vil potrero, caballero. Pobrecitos. Los voy a ayudar. ¿Cómo identificar eso? Por ejemplo, si ese acto de toco, 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 se consumó un día laboral, un día hábil. Y esta persona, aun cuando tenía trabajo, ese día, esta mujer tenía perfectamente combinado el cuco y el bracero. Eso no era así. Ustedes creen que sí, pero eso no es así. Nosotros todos los días no nos vestimos así. Nos vestimos así cuando sabemos que nos vamos a empelotar ante alguien. Uno ese día se esfuerza de temprano, uno dice, listo, a esto vamos, entonces se perfuma, todo listo. Las mujeres, quisiéramos, sí, todo el tiempo, pero no, y tenemos oscuros secretos. Y uno de esos es que es imposible combinar todos los días. Es imposible de verdad tener el cuco y el bracero del mismo color. El cuco en Colombia es como los calzones, las bombachas en Argentina. Pero eso no combina ni acá ni en Argentina. Eso es la misma vaina en todos lados. ¿Por qué es imposible? Porque es una cuestión de equivalencias numéricas. Si usted abriera la gavetica de ropa interior de toda mujer, se daría cuenta que en esa gavetica toda mujer no tendría la posibilidad siquiera de combinar todos los días. Porque en esa gavetica existen cuatro brasieres y 72 calzones. Es imposible. Y hay unos boxers de cuadritos también que a uno le gustan porque son ricos para dormir. Que se le quedaron a un exnovio pero uno nunca los devolvió porque no está segura de quién fue. Entonces a uno le daba miedo decir, venga Ramiro, esto es suyo. Ah, no, no, de mi papá, sí, debe ser de mi papá. Uno, todas ahí tenemos eso. Miren, esa gavetica de ropa interior de toda mujer alberga... Ella, uy... Albergar es un verbo. Un verbo, contener, guardar. Aunque no falta el que abra la gaveta y se encuentre con una Nimbus Z500 edición mamba negra. Esa gavetica de ropa interior de toda mujer alberga muchos secretos. Uno de ellos, el más grande que tenemos, y es que toda mujer en esa gaveta de ropa interior tiene por lo menos un calzón desjetado. Un calzón ruñido, feo, viejito. Ese cuquito desjetado que tiene mala presencia pero qué rico es. Ese cuquito que es feo, 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 pero se siente rico, 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 rico. Ese cuquito que tiene su propio ducto de ventilación, que tiene como unas flores con más color que otras, una sin tallo incluso, marchitas. Ese cuquito que trae como ancho en los lugares indicados. Ese cuquito que tiene el caucho así como crespo. Ese cuquito que ya tiene el molde de su forma perfectamente ubicado, que para nosotros es como un amante. Como que usted se va de la casa y ese día nosotros decimos, venga mi amor, pasemos esta tarde juntos. Ese cuquito que se siente rico. Todas tenemos uno de esos. Y yo sé que es desagradable, pero es así. ¿Sí o no? Bueno, de hecho hay mujeres que no solo tienen un cuco vegetado. De hecho hay mujeres tan cómodas que tienen hasta dos y tres. Y quizás por eso estoy sola, pero espero que ustedes no. Y que la pasen muy rico. Muchísimas gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Cfinaaa! ¡Cheira! ¡Gracias!